Bienvenidas y bienvenidos a los momentos Kuma. Momentos para pasarlo bien, dejar un poderoso like y poder divertirte con nosotros en el canal Iristos Juega. Recuerden que pueden seguirme en la cuenta de Twitter Iristos y en la cuenta de Instagram donde pongo fotos de anudo que se llama Iristos Juega. Uy, eso dolió. Arde, papi. Toma, toma, cochino. Uy, 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 se puso violenta. Uy, uy, se puso violenta. Suelta las monedas, cochino. Te dolió, te dolió. Y ahora sí, alberta el power. Arde, papi. ¿Por qué te detienes? ¿Qué pasa? ¿Acaso quieren más? Y aquí vamos de nuevo. ¿Me lo viste venir, baby? Uy, uy, uy. Me dolió. ¿Para qué tan violento? ¿Para qué tan violento? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Uy, se desmayó ella. La poderosa. Ven, para acá. ¿Para qué te arrancáis? ¿Te detienes al fuego de mis ojos? Uy, bueno, eso me dolió. Uy. No, chero madre. Bueno, el elícton no. Ouch. Ups. No importa, nos reponemos. ¿No lo viste venir, baby? No, chero. Suelta las moleas, cochilo. ¿Qué pasó, baby? ¿Para qué te alejas? ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Y ahora digan conmigo, ¡Arde papi! Queda bonito, ¿no? Eterno Bueno, a mujeres se las respetan, pero no los videojuegos No cochina, no me engañaras con ese traje sensual Ups Siento, no me lanza la chancla atómica ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? Uy, se puso el violento Uy, eso tiene que doler Ups ¿Para qué? ¿Para qué tanta violencia? ¿Para qué? Como dice Deadpool, por el que se la coja sin hablarle bonito Ven para acá Y ahora, conmigo ¡Arde, mami! ¡No sienta, Johnny! Ahora tengo que darle a la gente lo que quiere Eso fue tan sensual Joder, qué violento la mujer Déjame respirar Déjame respirar Déjame respirar Déjame respirar Déjame respirar Suelta la cochina En tu cara, baby No, 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 no La violencia no es buena Salvo en Mortal Kombat Estás, estás que ardes, baby, baby No, no, no 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 ¿Para qué te arrancáis? ¿Para qué te arrancáis? La chancla tónica no, por favor. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? Directo al corazón. ¿Qué más quieres? ¡Placé de trabajar con todos esos asnos idiotas! Ha sido un placer. Esta es una gran pelea. No te arrancáis, escuché. No te arrancáis. ¿Para qué te arrancáis? Ven para acá, pupón. Ven para acá. ¿Me tenéis miedo? ¿Me tenéis miedo? Oye, así me gusta, así me gusta. ¿Qué pasa? Cagamos, papito. Vamos a matar, Loli. No importa, venceremos. No, cochino, no. No la viste venir, baby. Sí. Yo tampoco la vi venir. Cagamos, papito. Uy, eso me dolió. No sé por qué me tinca que esto me va a doler. Au, gracias. Me dolió la espalda. Pero no era necesario eso. Suscríbanse, por favor. Síguenme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram. Y dejen un like. Gracias. Chau, chau.